A la 1 de la tarde con 54 minutos se registró un sismo 4.8, epicentro 21 kilómetros al noreste de Siguatanejo, Guerrero, profundidad de 48 kilómetros, no se reportan daños estructurales ni personas heridas. Pero antes a las 11 con 58, el Sismológico Nacional informó que se había registrado otro temblor, magnitud 4.1, el sismo con epicentro 64 kilómetros al sur de Salina Cruz, en Oaxaca, no se reportan heridos ni daños estructurales.